Hola, bienvenido a este video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo podemos agregar nuestras redes sociales, así como se muestra, a nuestro blog. Que una vez que nuestros usuarios estén visitando el blog, pueda ver nuestras redes sociales e ingresar directamente a ella. Aquí ingresa directamente a mi red social. Voy a cerrarla. Lo primero que debemos hacer es subir nuestras imágenes. Como yo lo hago, yo voy a hacer una muestra aquí. Voy a mis entradas. Voy, por ejemplo, a una nueva entrada, como de prueba, porque no la voy a utilizar. Imágenes. Esta es una prueba. La puedes usar en las que estés ahí creada. Y vamos a seleccionar. Les doy subir mis imágenes. Es lo que yo hago. Puede haber otra forma. Elegir archivos. Y voy a seleccionar los íconos. Los íconos ya los tengo grabados en mi computador. Ya los descargué. El ícono de Pinterest, el de Instagram, el de YouTube y el de Facebook. Vas a arreglar los íconos de redes sociales que necesites. No necesariamente las que yo estoy colocando aquí. Ya yo las subí. Al hacer esto, ya directamente las están alojadas en mi sitio web. Ya subí todas mis íconos. Puedes hacer abrir imagen en una nueva pestaña. Es lo que yo realmente hago. Abrir imagen en una nueva pestaña. Vamos a ver cómo están abriendo. Vamos a seguirlas abriendo porque necesito el enlace. Y me quiero salir de esta página. Ya tengo aquí. No necesito hacer. Puedo cerrar sin grabar. Puedo eliminar la entrada. Si elimino la entrada no va a pasar nada. Porque ya las imágenes están subidas a mi blog. Vamos a ver. Ok. Ahora ya tengo mis cuatro links directos de mis imágenes. Ahora vamos a ir a la página de diseño. Vamos a la opción de añadir un gay gay. Y vamos a buscar la que dice HTML. Doy un clic. Voy a escribir mis redes sociales. Y voy a escribir el código que tengo. Aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ese código lo voy a dejar en los comentarios. Por ejemplo. Esta es mi página de Facebook personal. HTTPS. Copié directamente en la dirección web de mi red social de Facebook. Y aquí donde está la parte de imagen voy a colocar la dirección de la imagen que estoy subiendo. O sea, de la imagen del ícono. Por ejemplo. Esta es mi imagen del Facebook. Voy a colocar en mi blog. Puedes copiar directamente el link desde Internet, desde Google y del ícono. Pero, ¿qué pasa? Que si se llegase a borrar esa plataforma, esa página web, esa dirección, esa imagen, se quedará vacía. Entonces, yo te recomiendo que las subas primero en tu blog y las tengas en tu blog. Y la dirección que vas a copiar sea directamente la que tú subiste de tu blog. Entonces, voy a copiar el clic derecho. Copiar dirección de la imagen. O copiar de aquí directamente. Y me voy aquí a donde está la de edición de pestaña. Voy a copiar aquí. Pegar esto en mi blog. Le voy a dar pegar. Allá abajo. Y cambié la dirección. Por ejemplo, esta es la para el Facebook. Y le voy a dar guardar. Voy a hacer solamente la prueba con uno. Le doy guardar. Y voy a actualizar mi blog. Y me debería aparecer el icono del Facebook. Aquí pasa algo. Que yo, en esta descripción que les voy a dejar aquí en los comentarios. Tienen que modificar esta información. Por ejemplo, el ancho de nuestra imagen. Aquí yo le colgué que 90. Porque este código que escribí aquí era el de YouTube. ¿Qué pasa? Que el logo de YouTube que yo tengo es más ancho que los del Facebook. Que los de Instagram. Que son cuadrados. Entonces, yo tuve que modificar el ancho. Y fue el código que copié aquí. Y puse 90 para que no quedara un cuadro pequeño y se distorsionara. Aquí se modificó un poco. Porque yo lo apliqué al Facebook. Entonces, obviamente, la imagen se distorsionó hacia los lados. En ancho. Le voy a dar guardar. Y me voy a ir en... Perdón. Le voy a ir en... Al blog. Y le voy a dar actualizar. Y va a saber cómo se ajustó el tamaño. Voy a hacer lo mismo con las otras redes sociales. Por ejemplo, voy a copiar mi código. Y lo voy a pegar. Pero aquí voy a cambiar. Este es mi Facebook. Voy a usar el de Instagram. Que sería este. Copio la dirección de la imagen. O copio en la parte superior. Es lo mismo. Voy a irme aquí. Me ha aparecido otra pestañita. Cuando hagas esto, te va a aparecer como una ventana más pequeña. Entonces, en la parte de abajo, voy a colocar la dirección de mi imagen. Y en la parte de arriba, voy a colocar mi Instagram. Pues la dirección de mi Instagram. Aquí voy a poner un numeral. Pero a modo de ejemplo. Lo mismo va a pasar con el otro. Con el de... Si quieres colocar tu canal de YouTube. O el canal de Pinterest. O sea, vas a hacer lo mismo. Solamente que en el primer enlace. Vas a colocar la dirección de tu canal. La dirección de tu Instagram. La dirección de tu Facebook. De YouTube. Y en la parte de abajo, vas a colocar la dirección de la imagen. Que puede ser directamente desde Internet. O hacer como yo hice al principio. Subirlas en tu blog. A través de una entrada. No tienes que publicarlas. Y obtenerlas así. Abajo te dice el tamaño de tu imagen. Yo aquí coloqué 50 y 50. En el caso de YouTube. Que use... Que yo en mi... En el ejemplo tengo un... El logo de YouTube que es más ancho. Tuve que ampliar el ancho. De todas maneras, uno va aprobando. Y así le va sirviendo. Espero que se haya entendido la explicación. Vamos. Bueno, hemos llegado al final del video. Si tienes dudas, la puedes dejar en su consulta. Y recuerda que te puedes suscribir a mi canal. Y la descripción y el código que les acabo de mostrar. Lo voy a dejar en la descripción del video. Con las especificaciones. Para que copies y pegues. Y cambies de acuerdo a tu... Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!